Este fue un pedido especial, la primera vez que vienen estudiantes no docentes. Trato de mostrar, de transmitir cómo nosotros, en primer lugar, que se concienticen que nosotros somos todos seres humanos, seres vivientes, generamos efluentes y esos efluentes son contaminantes, contaminantes del medio ambiente. Y que como parte de ese problema, ellos deben conocerlo, deben interpretarlo y deben informarse en principio y formarse luego, ya que están terminando el secundario, en pocas semanas terminan, con esta formación sobre el cuidado de la preservación y el cuidado del medio ambiente. Lo más importante es cuando vayan viendo en qué se convierte un residuo, que en principio, cuando vieron al inicio, es un contaminante y es peligroso, como con el tratamiento que les voy a comentar que se va haciendo progresivamente. Cuando esto se transforme, y les voy a invitar con un café, cuando se transforme en energía térmica, van a ver la producción de biogás y ahí les va a llamar la atención, como a todo el mundo les llama la atención, como un líquido que es contaminante y que en principio causa una reacción fea al visitante, van a ver cómo se convierte en un recurso económico en realidad, porque es generación de energía térmica para calentar una paga, para tomar mate, para calentar agua, bañar los niños, o sea, es un recurso que realmente es gratis, diríamos así, y lo estamos generando nosotros mismos. ¡Gracias! ¡Gracias!